Y para la plataforma Hoy por Ti, creemos que en los tiempos que vivimos no nos podemos quedar en casa porque nos las quitan y es mucho mejor convertirse en activista en defensa de los derechos de la gente común, de los de abajo, de los que no tenemos más que nuestras manos y nuestro corazón y nuestra inteligencia para ganarnos la vida. A ti, activista, se llama esta canción. A ti, activista, a ti, corazón A ti, optimista de la voluntad A ti, pesimista de la razón A ti, activista, a ti, corazón A ti, optimista de la voluntad A ti, pesimista de la razón Lo mismo te moviliza Manizante imperialista Lucha obrera feminista Que el fregado solidario Paralizando un desahucio en un portal Acariciando un futuro Sin Dios, ni amo, ni muros Galopando contra el viento Regalándole tu tiempo al personal A ti, activista, a ti, corazón A ti, optimista de la voluntad A ti, pesimista de la razón A ti, activista, a ti, corazón A ti, optimista de la voluntad A ti, pesimista de la razón Siempre sin un puto duro Tienes ya pelado el culo Él lo ocupa siendo turno y sin cenar Vienes de pegar carteles Sin tiempo para la siesta Hay que montar una fiesta Detenida en libertad A ti, activista, a ti, corazón A ti, optimista de la voluntad A ti, pesimista de la razón A ti, activista, a ti, corazón A ti, optimista de la voluntad A ti, pesimista de la razón De asamblea, en asamblea Despara más tu talento Dándote al ciento por ciento Para activar la pelea Militante de la vida No te pares, no te rindas Eres la luz y la guía Salud, lucha y alegría Por ahí A ti, activista, a ti, corazón A ti, optimista de la voluntad A ti, pesimista de la razón A ti, activista, a ti, corazón A ti, optimista de la voluntad A ti, pesimista de la razón A ti, pesimista de la razón A ti, pesimista de la razón ¡Galio Ortega!